en este martes ya iniciando por supuesto con toda la actitud y con bastante información, esa es parte de la noticias de espectáculos que le vamos a estar presentando por supuesto más adelante, pero mire, parte también de las noticias de este día, continúa la búsqueda de este jovencito, este menor de edad, Kevin, recordará usted que su caso trascendió por el error en la entrega del cuerpo, bueno todavía no han dado con su paradero, y obviamente los familiares están también participando en las tareas de búsqueda, y bueno, tenemos también desafortunadas noticias, hay accidentes fatales que se han registrado en las últimas horas, en este caso se trata de un motociclista, y hay preocupación porque mire, levantaron a cuatro jóvenes que elaboraban para un negocio, esto de venta de autos, en la colonia perimetral Carlos Ama, y ahí tiene usted el momento en que arribaron elementos de seguridad pública, pues para levantar el reporte, y por supuesto, iniciar con las indagatorias correspondientes, a este caso, anuncian reforzamiento de programas especiales, mire, esto es en la zona occidente del estado de Chihuahua, para reducir los índices delincuenciales que van al aumento en estos momentos, y bueno, vamos a estar hablando también de temas relacionados con la regularización vehicular, y los vehículos sin placas que circulan por allá en Chihuahua capital, que aseguran pues son los menos, así iniciamos tres horas de información, Aaron Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo van a ser? ¿Qué tal? Buenos días, compañera, permítame decirle que qué guapa viene el día de hoy, ¿eh? Muy de rojo. Viene echando tiros el día de hoy. ¿Qué? ¿Qué tal? Y bueno, pues, ni modo, yo me tengo que sacrificar aquí y todos los que estamos aquí en el estudio. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos, es un placer saludarle, gracias por estar desde las seis de la mañana, y aguántenos de aquí hasta las nueve, porque no lo vamos a dejar, así es que rápidamente nos vamos a darle todo el desglose de la información, lo que ha acontecido hasta estas últimas horas y quien.